Milena Tomaikonsa, pivoteando una pelota clave para que hoy Universitario de la Vuelta y se lleve esta copa, esta hermosa copa de la Liga Femenina. Bueno, fue impresionante el marco de público, el estadio monumental, el partido, todo lo que se vivió en términos deportivos en la final de la Liga del Fútbol Femenino, que se vivió el día sábado y que coronó a Universitario Deportes como campeón. Pero quienes lo vieron por Nativa vivieron una fiesta aparte. Nativa se vistió de gala la noche del sábado, todo el equipo deportivo estaba en sus posiciones, una transmisión impecable para quienes pudimos ver a través de la televisión el partido. Bueno, esta mañana hemos querido tener al equipo deportivo de Nativa, o aparte de él, claro, porque es que no entran todos, pero estas entrevistas es a nombre de todos los que hacen el esfuerzo de transmitir los deportes. Está con nosotros Jaime Guerrero. La voz de Nativa. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Carlito, ¿cómo te vas? Me he sentido ofendido porque dicen que no han entrado todos, me voy a tener que poner a dieta. Bueno, bueno, somos dos. Jaime, gracias por estar con nosotros. A ti, Carlito. Malú Ramírez, también periodista. Estuvo el otro día con nosotros en la previa. Malú, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y también a todos los que ya están conectados, infeliz, contenta para hablar un poquito de lo que fue esta gran final con la Copa Femenina. Buenísimo. Facu Choque, el especialista en los deportes también. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para todos. El cuento mejor escrito y el final más esperado por todos. De acuerdo. Los hinchas de universitarios. Y Marta Sofía, también con nosotros, periodista deportiva narradora, por supuesto, que también nos acompaña. ¿Cómo te va, Marta Sofía? Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos para mis compañeros, para todos los que ese día también y ahora están sumándose a la transmisión de Nativa. Una experiencia única. Única. Es un capítulo hermoso en mi vida y creo que para muchas de las personas, sobre todo para la gente universitaria de deportes. De acuerdo. Una transmisión como esta, ¿a qué horas comienza a armarse, Jaime? ¿A qué horas tienes que estar en el estadio, en la previa? Bueno, estuvimos temprano, a las 4 de la tarde. Habían 15... ¿Tres horas antes? 15 cámaras desplegadas. Ya el equipo técnico se había encargado de colocar a punto la imagen porque fue impresionante la imagen que llevamos a los televisores y también, por supuesto... Impecable, Jaime. A los teléfonos. 100 puntos. Hay que felicitar, por supuesto, a todo el grupo técnico. Con los 15 cámaras. Tira cable y jala cable y organiza y el switcha. No es fácil, Jaime. No, no. ¿Qué? Olvídate. Y además, la cantidad de personas que trabajan... Así es. ...dentro de la transmisión. Creo que es muy difícil llevar una transmisión impecable y lo conseguimos. Y hemos dado creo que era un paso importantísimo a nivel de canal de televisión en cuanto a la transmisión de deportes se refiere. Porque ya lo habíamos conversado, que habíamos llegado a lugares inhóspitos. Así es. Como Cutervo, como Iquitos, el mismo Trujillo, en condiciones no muy buenas de acuerdo a la estructura que presentaban estadios, pero hemos estado allí presentes. Y con un fútbol que comienza a mirarse con gran interés. Correcto, el impulso. Así es. Vamos de la mano con el impulso de la liga femenina. Creo que ha sido bastante atractiva por lo que hicieron todos los equipos. Llegaron quizás quienes pusieron un poquito más de corazón sobre el final. Y era el final esperado. Un tremendo final. Facundo habla de este tema. Y era el final esperado. Un alianza U y con un lleno total como lo quería el entrenador de la U. John Tierra Adentro. Cuando llegó aquí al Perú en su primera entrevista que tuvo con Nativa, dijo, yo tengo un sueño y espero que se cumpla. El sueño era llenar el estadio Monumental y que la U sea el campeón. De acuerdo. El espectáculo fue impresionante. Malú, cuando pasan 15 años y mires hacia atrás y veas que el fútbol femenino se profesionalizó, creció, dirás que estuviste en la etapa embrionaria de todo eso. Sí, de todas maneras. Como lo comentábamos con Sofía en algún momento, nosotros vamos a ser las pioneras del fútbol femenino. Porque estuvimos desde el inicio y de una etapa muy bonita, la verdad. Entonces, de aquí a 15 años yo ver que es una realidad del fútbol femenino en nuestro país va a ser un gran orgullo y también el orgullo de Nativa. Porque fuimos los primeros en llevar la calidad de imágenes y sobre todo ir a bastantes rincones de nuestro país. Y bueno, feliz y orgullosa de pertenecer a esta casa y también de ser parte del fútbol femenino. ¿Es tu transmisión con más gente en un estadio, Malú? Sí, es mi primera transmisión con más gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive eso? Uf, totalmente emocionante. De verdad que a flor de piel estuvimos desde muy temprano, como bien lo menciona Jaime, con la reunión en todos los chicos de producción, tratando de que todo salga a la perfección. Ya no había margen de error, así que todos estuvimos apoyándonos. Un martes estuvo desde la previa, nosotros con Facu desde cada una de sus posiciones por los equipos. Y la verdad lo que se vivió abajo es totalmente emocionante, tanto por Alianza, tanto por la U. Y ver un lleno total en un estadio es algo que nunca se me va a olvidar. 42.107 personas, un marco que se rompió a nivel sudamericano y hemos estado en la vista también de diferentes países. De acuerdo. Facu, ¿quién manda en una transmisión deportiva? ¿Quién organiza para que no se pisen, para que no se atropellen, para que tengan sus momentos? ¿Cómo es eso? Es un trabajo en conjunto, la verdad que todos aportan desde su lugar. Cada uno tiene un puesto específico, pero al final todos terminamos haciendo de todo un poco. En sí hay que darle un valor sustancial también a los chicos de producción, de técnico. Totalmente. Ellos son realmente los que están desde mucho tiempo antes que nosotros. Nosotros podemos llegar quizás 3, 4 horas antes, un poco más, un poco menos. Pero ellos están desde muy temprano, ellos tienen que tener todo para que salga ok. Nosotros quizás por ahí somos las caras visibles, tanto Jaime, Malú, Marta, Camila, Araceli, todos los que participan de alguna u otra manera delante de cámara. Pero atrás hay un equipo que está integrado por más de 20 hasta 30 personas y cada uno cuida detalles minuciosos. O sea, el detalle más importante cuenta. Cuenta, cuenta. En este tipo de transmisiones cuenta porque la verdad que un detalle marca la diferencia. Y creo que se ha visto a lo largo del torneo y es una reivindicación del empeño que le pone todo el personal de Nativa para que esto salga de manera eficiente. Fue una fiesta deportiva. Defíneme qué cosa es una fiesta deportiva para ti, Marta Sofía. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué condimentos tiene que tener? ¿Lo del sábado lo tuvo? La presencia del público, sin lugar a duda. Y el alentar los 90 minutos, también el trabajo de las chicas que teníamos el conocimiento de que ellas, en el caso de Universitario Deportes, iban a por todo. En el caso de Alianza Lima también iban por su tricampeonato. Entonces, ambos corajes, si lo sumamos, nos regalaron este hermoso espectáculo. Pero también el color, el tema del ambiente, todo esto pinta para un clásico. Sobre todo esto tiene los clásicos, ¿no? Y en una final, uf, se vive más aún. De acuerdo. Cuéntenme alguna anécdota, Jaime, algo que vivieron, algo que vivieron así con intensidad en esta noche, en esa noche especial. Estábamos desplegados, pues, en la cancha y tomamos la ubicación Araceli, Camila y yo, hacia el sector sur y encontramos una sandalia. ¿Qué son estas sandalias? Me daban cuenta de las sandalias, ¿no? Pensábamos que una cábala, porque estaba justamente a la salida del vestuario. Ya, que alguien lo había dejado ahí. Sí, lo habían dejado ahí y tenía nombre y apellido, ¿no? Era la sandalia de Cindy Novoa. Que al final del partido nos dice, me saqué las sandalias porque quería con mis pies tocar el campo de juego. Y retrocedió en su vida, años mozos, de dónde llega ella. Cuando jugaba sin zapatos. Y jugaba sin zapatos, esa es la anécdota. No te creo. Y al final, bueno, yo estaba buscando para llevármela de recuerdo, ¿no? Y aparece Cindy, su mía, me dijo, disculpa. Y se la llevó. Bueno, quizás haya sido una cábala también. No, bien, bien. Que a veces no hay que revelarla. No, por supuesto. No, pero sirvió mucho porque ella da el pase a la cueste para que la cueste sea igual. Y encima lo que dice Jaime es importante porque, o sea, habla de la reivindicación que tiene el amateurismo en el fútbol femenino. Uno dice, quizás, el fútbol en sí se basa por la infancia, por lo que te traía de chica. Y lo que decía Novoa era, me recuerda a mi juventud. Mis inicios. Claro, y es como que en un fútbol tan industrializado, ver que una jugadora tenga un lado humano, que hoy por hoy no se ve el lado humano de los jugadores, es muy importante. Definitivo. Claro, porque usted habla de la sensibilidad que tienen. Uno quizás lo ve de afuera y dice, no, estos jugadores o jugadoras son quizás robots, no tienen, emocionadas. Pero ella emociona flor de piel. Por supuesto que se vive así, claro. Ahora, hay varios campeones en esta liga femenina. Primero el Perú, ¿no? Porque tuvieron la oportunidad de ver. Hemos ganado con un torneo hermoso. Estadio de Deportes, campeonó nativa. Sí, pues. Y campeonó el Estadio Monumental, con el récord de asistencia. O sea, varios campeones. Varios campeones. Varios campeones. No dejemos solamente Universitario de Deportes, que lo hizo excelente durante el torneo, pero varios campeonamos, ¿no? Este equipo está fuerte, ¿eh? No, este equipo no le gana a nadie. Jaime, acuérdate de mí, ¿eh? 2024. Sí, vamos a repetir. Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Un equipazo, un equipazo. Los chicos, fue el otro día que los entrevisté y dije, este equipo está campeón. El Dream Team. Ahora, Balú, cuéntame algo. Sacar declaraciones después de un partido a las que pierden. ¡Qué difícil es! ¿No es cierto? Sí, la verdad que es. Creo que era un poco la parte más difícil, lo que me ha tocado durante todo este proceso, porque si bien es cierto, hay muchas emociones en contra, quizás, ¿no? Por no ganar, por tener de repente esa frustración, pero trato de sacarlo mejor, ¿no? De no ser muy... Incisiva. Claro, incisiva, pero lo justo y necesario, ¿no? En esa oportunidad tuve la oportunidad de sacar declaraciones de Oshin Miranda, la capitana, que fue en esas tres últimas fechas. Y, bueno, en el rostro se le veía, pues, tristeza, frustración. Estaba curiosa, sí, claro. Pero, nada, agradezco que haya tenido el valor y la sensibilidad también de poder dar declaraciones, porque eso el público se lo merece también, ¿no? El hincha de Alianza estuvo acompañándola desde muy temprano y también en todo este proceso. Así que, sí, es un poco difícil y creo que la mejor parte se la llevó Facu con todas las jugadoras de universitario y con el profesor también, ¿no? ¿Cómo fue eso, Facu? No, a mí me parece interesante porque eran chicas que en muchos casos repetían campeonatos. Había un grupo de ocho jugadores que ya habían salido campeonas en el 2019, pero era, por otro lado, conocer un poco los sentimientos, las emociones. O sea, hay un golpe muy fuerte que es quizás el éxtasis de la emoción de salir campeón. Y ver cómo cada una lo traduce de una manera, cómo cada una lo exterioriza de una manera, es importante. O sea, por ejemplo, para mí la coste representa a universitario. Esa chica uruguaya, ¿no? Sí, es la capitana. Representa a universitario en el sentir, en el valor, en la garra, quizás la personificación de los valores de universitario. Sin embargo, hay otras figuras que quizás no tienen tanto nombre, pero que han sido muy importantes y es como que cada una tiene una historia. Y la historia de cada una es igual de valiosa y para las personas la verdad que conocerlas es fundamental, porque saben un poco más acerca de cada jugadora y de cómo lo vive por dentro. De acuerdo, de acuerdo. Marta Sofía, ¿crees que en general las chicas de los equipos del fútbol femenino se han sentido agradecidas con la transmisión de Nativa? ¿Qué les han dicho, se les han acercado? ¿Cómo ha sido el vínculo durante todo el año, no solo en el partido del sábado? Sí, puede estar muy cerca de ellas, escuchando algunas de sus declaraciones. Y muchas de las declaraciones eran con palabras de agradecimiento para con nosotros. Y me incluyo porque yo he estado en algunos partidos universitarios, Jaime los ha narrado la gran cantidad, pero en los pocos partidos que yo he podido estar, así como en los de Alianza Lima, han sido partidos en los que hemos visto la entrega de ambas. Y esta hambre y estas ganas de que el fútbol femenino tenga la pantalla que se merece, porque hay mucho talento dentro de las futbolistas. Y permíteme, Carlos, tomarme el tiempo para pronunciarme acerca de algunas cosas que han estado circulando acerca de un término que yo utilicé con respecto a Universitario de Deportes. Sí, lo vi, gran polémica la que se ha armado. Estaban entrevistando al gerente de marketing, a Daniel Amador, y en esa conversación, en esa charla, diálogo, se me escapó un término que se le ha adjudicado hace mucho tiempo a Alianza Lima, que es el equipo del pueblo. Entonces, emito las disculpas porque mi intención nunca ha sido, nunca va a ser, hacer sentir mal a una hinchada, a un pueblo, a un equipo, a un elenco, para nada. La intención era agradecer y también que Universitario de Deportes agradezca a la hinchada que estuvo presente. Claro, al pueblo crema, vaya, que se había realizado. Al pueblo crema que se dio cita en el Monumental y batieron este récord desplazando con hinchas, por ejemplo, haciéndolo con América de Cali. Esa era la intención, nunca hacer sentir mal a todo el pueblo blanqueazul, para nada. Así que ya está. Yo sí lo noté. Pero ahí ya está la disculpa. De acuerdo. Bueno, y ahora se viene el boxeo. Tenemos boxeo. No paramos, Jaime. No paramos. El día no se va a hacer la conferencia de prensa de Linda Leca, que va a pelear con Sentinela de Ecuador. Y esta pelea tiene como objetivo lanzar a Linda, a través de su productora, porque está inaugurando producción de peleas lindas, para el título mundial. Ni más ni menos. En el mes de diciembre la pelea por el título mundial. Así que es importantísima esta pelea y a la gente, que indudablemente va a acompañar la transmisión de Nativa, y que esté en Guarachirí, hay que apoyar el retorno de la princesa Inca. Allí va a ser la pelea. Allí va a ser, en Guarachirí. Ok. Linda Leca tiene ya un título mundial ganado, en su categoría, a los 23 años, y vuelve para tomar un segundo título mundial, para tratar de igualar la hazaña de Kina Malpartida. Son las dos únicas mujeres que tenemos campeonas mundiales en este país, y hay que apoyar, por supuesto, 100%. Ahí estaremos. ¿Y el boxeo femenino qué desarrollo tiene, Jaime, en América Latina? ¿Es importante? Bueno, en América Latina sí. Por ejemplo, conversaba con Linda preguntándole el tema en Argentina, porque ella radicó mucho tiempo en la Argentina. Y me habla que hay aproximadamente 39 campeonas mundiales. 39 campeonas mundiales. Bueno, es un número bastante elevado, en consideración que el boxeo fue muy machista en sus inicios. Muchos tiempos, sí. Muchísimo tiempo. Mucha gente no le gustaba el boxeo femenino. Exactamente, exactamente. Y ahora vemos a las chicas en el boxeo, en el maitai. Vienen con todo, Jaime. Una serie de deportes que, entre comillas, ser exclusivamente para los hombres, pero que hoy se ha desarrollado muchísimo. Estaremos pendientes, Linda Leca. Todo por nativa. La princesa Inca. La princesa Inca, efectivamente. Y todo por nativa nos conecta. ¿Por dónde va a ser, pues, Jaime? No me disculpas, Jalito. Siempre es bueno de repetirlo. Ahora, Malú, escúchame. Cuando termina el partido, igual Marta Sofía la pregunta para ti, y de pronto ven que hay medio millón de personas que te ha escuchado, que te ha visto, cuando ha sido tendencia en redes sociales, buena parte del sábado, te achicas, te engrandeces, ah, sientes qué responsabilidad. ¿Cómo se vive eso, Malú? Sí, la verdad, totalmente, mucha responsabilidad. Incluso cuando salíamos con Marta Sofía para ya irnos, nos encontramos con Miguel del Castillo y nos dice, chicas, son tendencias en Twitter. Y nos dice, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y nos empezó a enseñar, en realidad, toda la acogida que había tenido nativa en cuanto a este fútbol femenino y también el registro, ¿no? De casi medio millón de personas en todas las redes sociales. Incluso en plena transmisión, nuestro productor, Chris Agnicki, nos decía, vamos tanto en Facebook... Sí, sí, ya vi, vi. Sí, yo la última vez que escuché F140. Sí, sí. Después fue fabuloso. Y ahí fuimos a los, casi llegamos a los 100 mil, llegamos a los 100 mil también, entre todas nuestras redes sociales, más la señal abierta, más en realidad fue algo muy lindo, muy interesante. Y sí, hay muchísima responsabilidad, pero en lo personal, cuando ya vamos a salir al aire, trato de no pensar en ello y solo centrarme en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Como hay una clave por ahí que como si estuviera, como si nadie me estuviera viendo, pero es todo lo contrario. Ok, claro. Es que si piensas en esa multitud, te no, te chicas, ¿no es cierto? Tú también, Marta Sofía, sí. Cuando comenzó el partido, ya me tocó verlo desde la tribuna. Estaba cerca del comando técnico de la federación. Nos juntamos nuevamente con Emily, por ahí la pude saludar, pero al ver todo el tema de la pirotecnia y el cántico de los hinchas, me emocioné mucho. Y no quiere decir que tenga alguna simpatía con una hinchada en particular. No, es un cántico que conmueve, por supuesto. O sea, más que me da mucho gusto porque es una final que abarca mucha gente y ver que las chicas tengan este respaldo de sus propios hinchas, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Ya cuando acababa y decían los números, yo entraba a ver un poquito, me podía dar ese lujo porque ellos ya estaban trabajando. Era espectacular. Me voy a robar esa frase. Es espectacular. Pero una de... Teníamos que subir rápidamente porque Marta nos iba a regresar y subimos rápidamente, ¿no? Pero tienes que subir, voltear a la izquierda, subir y después subir. Bueno, en la segunda subida... ¡Wow! Estábamos en la paz. Sí, ya. Sí, ya. Nuestros compañeros se dieron cuenta porque inmediatamente nos dieron el paje. Claro, oxígeno inmediatamente. Claro, malo, oxígeno. Y quizás eso haya sido un poco el tema de la emoción. Sí, pues. De iniciar el partido que todo el mundo lo siente. Sí, hay una adrenalina muy especial. Todo el mundo lo siente. Totalmente. Por eso las chicas, en su primera experiencia, ¿no? Lo han experimentado, digamos, in situ. Yo no he tenido oportunidad, a la edad de ellas, quizás, de transmitir un partido con tanta gente. Ok. Es un privilegio. No, es un privilegio. Y un aprendizaje, sin duda. Así es. Pero tuve la suerte de estar en la final de Sudáfrica 2010, en el mundial, donde hubo un aforo aproximado de 80.000 personas. Claro, la que gana España, ¿no es cierto? La que gana España en el suplementario. ¿No? Y en un momento aparece, ¿no? La cantidad de personas que están en el estadio, ¿no? Y tú volteas y... ¿Qué? Claro, ¿no? Es impresionante. Te quedas, pero, helado, ¿no? Totalmente. Y yo creo que esta experiencia para ellas va a ser inigualable. Inigualable. Yo también lo pienso. Inigualable. Ahora, ustedes lo habrán notado que cuando Facundo Choque tiene que ocuparse del deporte, a veces no puede usar imágenes que no pertenecen a la nativa. Porque hay contratos y hay derechos de televisión. Facundo, cuando has visto las imágenes de nativa en otros canales de televisión y sin autorización de uso, dijiste, caray, yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? Sí, o sea, te habla también del trabajo que está haciendo el canal y de la difusión que va teniendo el fútbol femenino. O sea, hay impedimentos legales, hay impedimentos en la empresa, pero finalmente... O al menos di gracias después. Sí, si quieres oír. Sí, al final cada uno... O sea, lo ideal es que se maneje con ética, básicamente. Así es. Pero en sí, las protagonistas son las jugadoras. Las protagonistas son las jugadoras. Nosotros somos simples vínculos para enviar una información, para mandar una información. Las protagonistas que se tienen que llevar todos los flashes son ellas. Las 22, 23, 24, no sé cuántas eran las que participan, finalmente son ellas. Nosotros somos vínculos y vehículos para llevar información. Que las imágenes pasen de algún canal a otro habla de que ellas también van teniendo lugares y van ganando lugares que antes no tenían. Y habla un poco de que la sociedad se está abriendo para que la mujer ya vaya teniendo otro espacio. Porque el fútbol es reflejo de la sociedad. Y está bueno, por eso las imágenes en sí está bueno que se compartan, que se difundan. Pero siempre poner las fuentes, ¿no? Me parece, ¿no? Eso es muy importante. O decir, gracias, ¿no? Claro, porque sí. Finalmente es cuestión de cada uno. O sea, cada uno sabe cómo lo hace, pero éticamente me parece que hay una base que se tiene que repetir. Pero nosotros en la mañana... ¿Tiene que las plataformas, Carlitos, ahora? Sí, bueno. ¿Por favor, ¿por qué llevarse las imágenes? ¿Tiene que las plataformas? Eso yo también, ¿no? Llegando a la fuente y listo. De acuerdo. Ahora, Malú, ¿esa rivalidad en la cancha es permanente? ¿O acabado el partido sientes que entre las jugadoras en el fútbol femenino hay una complicidad, hay amistad y cercanía? Tengo entendido de que sí, hay muchas jugadoras que son amigas, no muy cercanas. Por ahí he tenido la oportunidad de ver, pero como bien en una entrevista Sandy Dorador lo dijo, cuando ya se trata de clásicos y definir sobre todo un título... No te conoces. No, no hay amistad, porque cada una se centra en lo suyo y es lo que se vio. Había muchas individualidades y también parejas que se tomaban en el área tanto de la U de Alianza. Sí, sí, sí. Por ahí estuvo también la disputa de Lúcar con Herrera en una oportunidad, que tenía un pequeño conato de bronca, pero es parte del fútbol, ¿no? No creo que haya malos caras luego de ello. Siento que es parte de un clásico, parte de una final y lo que se vivió ese día por las pantallas nativas y por lo que yo también pude percibir fue propio del fútbol. Del fútbol. De acuerdo. Marta Sofía, ¿cómo cerramos esta conversación? ¿Qué quieres, sobre qué quieres reflexionar finalmente de lo que viviste el sábado? Agradecimiento puro a todos los que se dieron cita desde las 5 y 30 de la tarde con nosotros en la antesala. Pudieron escuchar mi error, pudieron escuchar y ver varias cosas. La pasamos muy bonito, en verdad. También el trabajo de Richie y de Aldair, que estuvieron en las calles conversando con distintas personas, personas que me daban mucho gusto, llegaban con los pequeños. Era como que un sábado reservado para la final de la Liga Prometina. Mucha gente en casa. A mí me encanta que congregue familia al fútbol. Mucha gente dejó de hacer cositas y se juntaron, vieron el partido como mi familia. Aprovecho también rapidito para mandar un saludo a toda la gente de Huancabamba, Piura, que es mi familia. A los hinchas de la casa. A los reintería. Estuvieron siempre conectados. Igual, imagino con la familia de mis compañeros, todos estaban prendidos con la tradición. También rompimos ahí. Sí, sí, sí. Picos altos de rating en muchas, pero muchas provincias. Totalmente. Las más de 100 cableras estuvieron a tope. Dime, Marú. La gente de La Selva, también de Lamas, de donde son mis papás, que también están viendo la transmisión. Un saludo para Roger y Rosana, que también han estado viendo la transmisión y me decían, estamos viéndote, Marú. Ah, qué lindo. Porque, bueno, tuve la oportunidad de estar en julio por allá y de verdad que llegar y que me digan, yo veo nativa, vemos nativa, no solo el fútbol femenino, también las otras ligas que estamos haciendo en la paralela. Es un orgullo para mí. Qué lindo. Y yo soy parte de ahí. Tom Lamas conectadísimo con Nativa. Sí, Tom Lamas siempre conectados. Todo el país. Gracias Jaime, gracias Malú, Facu, Marta, Sofía, gracias por habernos hecho vivir una final tan increíble como la del sábado. Porque el partido se juega, pero la emoción que ponían ustedes y el análisis era espectacular. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Carlos. Por tanto esfuerzo. El fútbol no ha terminado porque de aquí nos vamos a transmitir un universitario deportivo municipal. Sí, el torneo de reserva, ¿no es cierto? El torneo de reserva. Y el sábado, Lindalik. Somos, somos. Y el viernes la conferencia de prensa. Perfecto. La princesa Inca. El retorno de la princesa Inca. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Chao, Carlitos. Gracias.